Y como dice en el Espíritu Santo, porque en mi espíritu no hay pecados Ya se dio la obra de estirpación De desramificación Se dio la obra de remisión, que el término remitir Significa quitar de para poner en Algo así, que pasó con nuestro hermano Henry No, a él lo remitieron para Valencia Lo movieron de un lugar a otro Remitir es quitar de para poner en Jesús no hizo obra de expiación Expiar es tapar, es cubrir el pecado Pero no es el acto de estirparlo, desramificarlo, sacarlo, quitarlo Expiar es el acto de levantar la alfombra y echar la basura debajo de ella Remitir es el acto de recoger la basura y sacarla fuera de ella, de la casa Fue lo que hizo Jesús, fue lo que hizo Dios ¿Quién hizo? Óigame, ¿Quién hizo el acto de remisión? Dios lo hizo Dios lo hizo por el Espíritu Porque si fue el Espíritu Santo a la gente Si fue el Espíritu Santo a la gente que Dios usó para justificar a Jesús dentro del infierno Del infierno, para darle la vida, para levantarlo dentro de los muertos, para que venza la muerte Fue el Espíritu Santo el que se encargó de quitar de Jesús la justicia y ponerle en ti Y fue el Espíritu Santo el que se encargó de quitar de ti el pecado y ponerlo en Jesús La Deidad, el conjunto de la Deidad involucrado en el plan de redención Indica que en mi espíritu Porque la fuerza de la remisión no está en que Dios quitó de él y lo puso en él No está en que Dios quitó de él y lo puso en él No, ahí no está la fuerza de la remisión La fuerza está en que Dios se hizo provisto De un sustituto Porque si Dios quita el estado de pecado de ti Que era lo que te condenaba porque lo que condena a la gente Y lo que envía la gente al infierno no son los pecados que hace Es el estado de condenación en la que se encuentra Ese estado de condenación El Espíritu Santo lo quita de ti Pero al no conseguirlo en quien colocarlo Tendría que volverlo a poner en ti otra vez Y entraría la condenación en ti por segunda vez No pudiendo Dios, ni siquiera Dios justificarte porque él te condenó Entonces Dios se hizo provisto de quien de un sustituto Para quitar De y poner En El de eres tú y el en Jesús Quitó el pecado de ti Y lo puso sobre Jesús Pero agarró la justicia de Jesús y la puso sobre ti De modo oído lo que voy a decir Páreme que yo soy tan justo como lo es Dios Yo soy tan justo como lo es Cristo Yo soy tan justo como es el Espíritu Santo E independientemente en el estado de pecado en el que yo me encuentro En cuanto a obra se refiere Independientemente en cuanto a las obras de pecado Que yo haya hecho Cuando digo que yo puedo estar No es que estoy dando licencia para eso Es una forma de expresar para entender Para enseñar Yo puedo estar en el pecado más degradante Más sucio De este universo Yo sigo siendo justo como lo es Dios Aló Por eso yo no Todo el mundo lo patea Todo el mundo lo golpea Todo el mundo lo hiere Todo el mundo lo Predicador Que el único ejército Que se encarga de golpear Y de patear a sus soldados heridos Se llama la iglesia del Señor Eso da Eso da tristeza decirlo Pablo digo Vosotros que sois espirituales Restaurar los tales Con espíritu de más humo Y de los tales Está hablando de quien Está hablando de los fornicarios Está hablando de los que están en la iglesia Y no están haciendo de la fornicación Un estilo de vida Si no por algo Cayeron en eso Pablo digo Restaurarlos Pablo digo Vosotros que sois espirituales A los tales Restaurarlos Con espíritu de mansedumbre Óigame No seáis que mañana Caigás en la misma condenación Y después estás pegando A Cristo de misericordia Porque lo que tú siempre Lo vas a recibir No hay pecado Que tú puedas cometer Que la sangre de Cristo No la haya limpiado La sangre de Cristo El acto de redención De remisión Y de propiciación Fue tan completo En la cruz del Calvario Que Cristo pagó un precio Por los pecados Que cometiste ayer Cristo pagó un precio Por los pecados Que cometiste hoy Y Cristo pagó un precio Por los pecados Que vas a cometer mañana A la base al hombre Señor Ese es el acto De redención Esa es la fuerza Y el poder De la cruz del Calvario La justicia En el espíritu Están Están Pero están Que te garantiza La fuerza del perdón ¿Sabe algo? Me dijo Me dijo Un muchacho Amigo Músico Salmista Te ha Prestado Me llamó Entre los conocidos Me llamó Y me dijo Maestro Cometí un acto De adulterio Fornicación Pequé en contra De mi esposa Por qué Por qué hablo Por qué doy el ejemplo Con este tipo de pecado Pastor Andrés Mi respeto Porque este es el pecado Que la iglesia no perdona Es el único pecado Que la iglesia pone en disciplina Es a los únicos Que no perdonan Y a los únicos Que no restaura Pero la lengua larga Nadie le dice nada A los chismosos Nadie le dice nada ¿Aló? A eso nadie le dice nada Yo todavía no he visto Que han puesto en disciplina Una lengua larga Y un chismoso No lo he visto ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay seis pecados Que aborrece Jehová Y uno abomina su alma ¿Sabe qué es abominación? Abominación es todo aquello Que usted hace y dice Que con lo que hace y dice A Dios le dan ganas De vomitar Náusea O sea el texto dice Seis pecados Aborrece Jehová Y uno le dan ganas De vomitar ¿Cuál? La lengua Que levanta discorden Contra a sus hermanos A los chismosos Nadie le dice nada A los lengua larga Nadie le dice nada A los mentirosos Calumniadores Es una ni le dice nada Y cayó Cayó Vino a mí Me confesó Me dijo maestro Yo tengo la culpa Yo aquí no voy a A culpar a nadie Yo tengo la culpa Yo la tengo Yo maestro Yo venía pensando En pornografía Porque nadie Cae de pronto Eso es que ¿Qué te pasó? Caía en adulterio ¿Cómo fue eso? De pronto De pronto no Nadie cae de pronto A mí no me ven a usted Decir que usted cayó De pronto Usted venía creando Un estado de mente Venía viendo revistas Pornográficas Películas pornográficas Venía con el acto De la masturbación Y usted venía Desarrollando una mente Hasta que eso es un estado de mente Y cuando el diablo Logró crear un estado de mente Le presenta la oportunidad Y como no tiene una mente espiritual Cae fácil Te deslizas Se te convierte En un altobogán Todo lo que vienes haciendo Y te vas Pero fácil Facilito De ahí la importancia De no ver De no oír De no alimentar la mente Con esas basuras ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Yo premedité Yo preparé Yo planeé Yo hice todo Maestro Yo lo que quiero Es que me ayudes Deme una palabra Me siento condenado Tengo dos meses No duermo Pensando en esto Maestro Me siento mal Siento que Dios Que Dios ya no me ama Que Dios se alejó de mí Que siento maestro Que Dios me va A quitar mi bendición Me va a hacer cenar todo Maestro Yo pienso que ya Que ya Dios no me ama ¿Sabe qué le dije yo? Mira No hay nada Que tú puedas hacer A favor del amor de Dios Y no hay nada Que puedas hacer En contra de su amor Te lo explico de otra forma No hay nada Que tú puedas hacer Para que Dios te ame más Y no hay nada Que puedas hacer Para que Dios te ame menos Haga lo que haga Dios te ama igual Aló El amor de Dios No cambia No cambia lo que Dios te ame menos